El Rey de Reyes Mi alma puede sentir tu presencia Señor Ven y entra a mi hogar, necesito de ti Pido tu bendición, soy soldado de tu palabra mi Dios Inspiración Marcos Bejerano Alabando a Dios Consentimiento Que bonito es como hermanos alabar a Dios Y cantarle con amor a su nombre es bendición Que bonito es como hermanos alabar a Dios Y cantarle con amor a su nombre es bendición Orar a ti Señor me llena de mucha paz, de mucho amor Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador La luz que alumbra mi corazón Orar a ti Señor me llena de mucha paz, de mucho amor Jesús es mi salvador La luz que alumbra mi corazón La luz que alumbra mi corazón La gloria de Dios te bendecirá Ábrele la puerta de tu corazón Ábrele la puerta de tu corazón Su misericordia te perdonará Todo lo que a ti Señor me llena de mucha paz, de mucho amor a su nombre es bendición Todo lo que tú vayas a hacer, hora y palo en las manos de Dios Te aseguro que con su poder Él hace milagros solo ten fe Música Y como dice Marcos, alabando a Dios con tu acordeón Gracias por ver el video